Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. Hoy hablamos de inmigración. Entre Teruel Capital y Alcañiz se contabilizan más de 5.000 residentes rumanos. El Bajo Aragón histórico integra una importante concentración según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y en muchas de las localidades del territorio predominan los extranjeros de origen rumano que están asentados de manera permanente. Todo proceso migratorio conlleva experiencias únicas que se traducen en millones de historias. Historias de dificultades, de cambio, de miedo, de superación o de éxito. En definitiva, historias de vida. Hoy contamos con el testimonio de Ana Ilie, rumana que actualmente reside en Alcañiz, donde ha desarrollado su proyecto de vida. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida a este espacio. ¿Qué es lo que te motivó a abandonar tu país de origen? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, el motivo por el cual yo salí de mi país, de Rumanía, no es el más usual, digamos. Yo dejé Rumanía por amor, dejé la universidad, mi familia y los amigos para seguir al que hoy es mi marido, para comenzar una vida nueva juntos y para formar una familia. ¿Y cuánto tiempo lleváis viviendo aquí en el Bajo Aragón? En España yo llevo viviendo 20 años, pero concretamente en el Bajo Aragón, aquí en Alcañiz, llegué en el 2003, o sea que llevo unos 18 años viviendo aquí. ¿Y en qué otras localidades has estado? Al principio estuve viviendo en Teruel Capital, unos dos años, y dejamos de vivir allí para cumplir el sueño de mi marido, que era emprender, empezar un negocio por su cuenta y construir su empresa de transporte de mercancías por carretera y lo consiguió aquí en Alcañiz. Es decir, que habéis podido cumplir vuestros objetivos, pero ¿tú a qué te dedicas? Yo soy administrativa, junto con mi marido tenemos la empresa y yo soy la que se ocupa de la facturación de todos los papeles. Aparte de eso, me gusta estudiar idiomas y en este momento también estoy estudiando para ser auxiliar de enfermería, o sea que lo estoy formando de nuevo. Muchas metas por cumplir, ¿verdad? Bastante, sí, sí, sí. La verdad es que este país nos lo ha puesto muy fácil, tanto para adaptarnos como para, digamos, conseguir cosas para las oportunidades de trabajo, para formarnos. La verdad es que la palabra que define, por lo menos el mundo laboral, creo que es la tranquilidad. Todos coincidirán conmigo en que aquí hemos encontrado esa estabilidad, el poder llegar a fin de mes, pagar todas tus deudas, hipotecas y demás, y poder aún así ir de vacaciones, o sea, mucha tranquilidad económica. Estas son metas profesionales, pero también en cuanto a metas familiares has podido cumplir todos tus sueños, ya que has venido aquí por amor. Sí, mira, he venido por amor muy joven, hemos empezado desde cero una vida nueva aquí, y la verdad es que ahora seguimos estando aquí, pero con nuestros tres hijos, dos de ellos son ya bastante mayores, que están estudiando primero de bachillerato, y el pequeño va a la guardería, o sea que muy contentos. Mis hijos mayores tienen ya la nacionalidad, para poder, no sé, para temas de futuro, simplificar un poco la burocracia, y en cuanto a nuestra familia, pues estamos muy contentos. Hemos encontrado el lugar idóneo para tener una familia, para criar a nuestros hijos, la verdad es que estamos muy bien aquí. Por lo tanto, tu proceso de adaptación ha sido bastante fácil, por lo que me comentas. La verdad es que sí. ¿Qué voy a decir? Son muchos años los que llevamos aquí, y me acuerdo que lo primero que me llamó la atención fue la confianza. La confianza que la gente depositó en nosotros nada más llegar. Por ejemplo, en mi caso, a las dos semanas de llegar aquí, en mi primer trabajo, ya me dieron la llave de la casa de la persona que tenía que cuidar, y ese hecho me llamó muchísimo la atención. Luego, la cercanía de las personas de aquí, pues es que no tiene precio. Y en cuanto al idioma, siendo que el rumano y el castellano son idiomas que provienen del latín, pues el aprenderlo nos ha facilitado muchísimo el camino. Quiero decir que no nos ha costado tanto aprenderlo, y eso es un punto a favor. En cuanto a tus hijos, entiendo que han nacido aquí los tres, pero ¿cómo llevan la relación con Rumanía? Sí, mis tres hijos han nacido aquí, en Alcaniz, y están muy contentos, muy integrados, pero es que también quieren muchísimo Rumanía. Les gusta ir de vacaciones, saben hablar los dos idiomas, tienen allí amigos, familiares, primos, con los que guardan una buenísima relación y les encanta ir, pero siempre de vacaciones, eso sí. ¿Y cuáles han sido las dificultades que hayas podido tener en tu camino hacia buscar una nueva vida, tanto desde el punto de vista de lo personal como de lo profesional? La verdad es que muchísimas dificultades en el hecho de integrarnos no hemos encontrado tanto. No sé, igual el ser ciudadanos de la Unión Europea nos ha facilitado un poco el camino, no ha sido tan difícil, digamos. No nos ha costado tanto integrarnos, conseguir un buen trabajo, porque sí que, por ejemplo, yo he notado que en estos 20 años, en cuanto a oportunidades de trabajo y de formación, el pueblo rumano ha tenido una especie de evolución. La verdad es que somos un pueblo bastante, ¿cuál sería la palabra?, ambicioso. Entonces, dificultades creo que ha habido pocas, digamos. Creo que todo ha jugado a nuestro favor. Buen lugar para vivir, para crear una familia, para cumplir nuestros sueños y todo ha sido eso, a nuestro favor. ¿Y también cuáles son tus perspectivas de futuro? Entiendo que este lugar, el Bajo Aragón Histórico, está siendo tu casa ahora mismo. Sí, la verdad es que ahora, pensando en lo que llevamos 18 años viviendo en Alcaniz, en Bajo Aragón, me doy cuenta de que se nos ha facilitado mucho el trabajo, se nos ha permitido participar, involucrarnos en muchas cosas, en la vida pública alcanizana del Bajo Aragón, y la verdad es que yo estoy muy contenta. Si tengo que hacer un balance, mirar hacia atrás y hacia el futuro, me doy cuenta de que estamos en un lugar idóneo y creo que todos coincidimos en que estamos muy contentos de vivir aquí, de pertenecer al sitio en el que estamos y de formar parte de esta gran familia española y Bajo Aragonesa a la vez. Ana, muchas gracias por compartirnos tu historia. Un gran abrazo. Gracias a ti. Bonita reflexión para concluir nuestro espacio. Volveremos con más en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!